El marcador a favor del conjunto del Deportivo Palma, vamos a ver qué es lo que acontece en este compromiso, el cierre de la jornada número 1 de la segunda etapa, quién será el segundo finalista? En el área que defiende el cancerbero Giovanni Velázquez, arriba el esférico, había una mano que no dice el juez, la orden del colegiado, ahora sí se ejecuta, balón largo arriba, el cabezazo por parte de Rentería para enviar el balón al saque de manos, y posteriormente el campeón vigente Unión Manavita se enfrentará al Club Deportivo Oriental, gol! Gol! Del Deportivo Coca, del Deportivo Coca otra vez, balón al área, se viene la segunda, apareciendo por allá, nuevamente Cortés, el balón al arco, la empalma, la esférica, Rosero, se complicó Rosero, que había una mano, dice el juez, no señor, no la cante, no la grite, Nazareno, balón al área, cuidado, que la van a probar al arco! ¡Bienvenido! Pues, balón largo arriba, no pasa nada, por encima de la cabaña del cancerbero Valencia, y el árbitro dice, que hasta aquí nomás, termina la primera parte, uno tiene el Deportivo Coca, cero tiene el cuadro del Sacha Petrolero, y ahí está la orden del juez, y esto, comienza la parte complementaria, bueno la gente que está junto a nosotros, hasta ahora, de la tarde, gracias, el día de mañana estaremos, desde el estadio, Carlos Berraza, gol! ¡Gol! ¡Kol! ¡Pol! ¡Dil Sacha Petrolero! ¡Qué sorpresa! Aparece Solursa con la plotita, Solursa no, cerquita para Suárez, ¡algo arriba! A Romario, primero aparece la presencia de Salguero, aparece Abra Nazareno al área, Cortés Gómez. Del Deportivo Coca. Atento, allá va a ir, se viene el lanzamiento, libre arriba, el cabezazo por parte de Nazareno. Lo va a buscar Quintero, Quintero que se cambió de Franco, ahí sigue Quintero, Quintero ya ha perdido la platita, no pasa nada, no hay nada. Manos al cielo y se sonó el silbato, dice el juez, que esto ha terminado. Uno para el Sancho Petrolero, dos para el Deportivo Coca. Sancho Petrolero, dos para el Deportivo Coca.